¡El gas se está acercando! ¡Trasladando zona segura! Posición marcada. Voy. Yo voy al volante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El gas se acerca! ¡Gracias! ¡Resiste, colega! No tardarás en salir de aquí. ¡Gracias! Si ganas esta lucha, volverás a la primera línea, pero si pierdes, habrás terminado así. ¡Derrótalos o toma el objetivo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera el redespliegue! ¡Gracias en camino! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Objetivo de recompensa activo! ¡Manos a la obra! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Suscríbete! 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 ¡Quedáis bien! ¡Puedes ganar! ¡Suscríbete! 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 Solo quedáis cinco. ¡El gas se acerca! ¡Llegad a la nueva zona segura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!